Hay buena salud financiera en Ourense, o mejor dicho, a los bancos les va bien en la provincia. Los depósitos se aproximan a los 10.000 millones de euros y subiendo, mientras que los créditos siguen a la baja con unos 3.100 millones de euros, según los últimos datos del Banco de España. Está aceptada la condición de ahorradores de los sobrensanos, como lo demuestran las cifras y la fe ciega en las entidades financieras, aun cuando los ahorros no suelen estar primados. También la forma de ahorrar revela cómo somos en Ourense. La población envejece y tiende a ahorrar más porque gasta menos y porque tiene menos apetencias de inversión. Paralelamente, el crédito sigue bajando porque generalmente quienes endeudan suelen ser los más jóvenes, que se van en una gran mayoría, y las empresas que tampoco demuestran una gran capacidad de innovación y riesgo importante en la provincia. Así las cosas nuevo agota Malaya en la realidad económica y financiera aurensana. Mucho dinero ahorrado, de lo que se beneficiarán hijos y nietos en las herencias. Y los bancos, por supuesto.